El Auditorio Maestro Padilla reunirá mañana martes 28 de mayo a 750 niños que participarán en la primera jornada de consumo infantil de frutas y hortalizas que ha organizado el Ayuntamiento de Almería, con el patrocinio de la cooperativa agrícola Casi y que tiene como objetivo principal concienciar a los niños de la importancia de consumir frutas y hortalizas a diario y de tratar de evitar la bollería industrial que, ya sea por comodidad o desconocimiento, se está convirtiendo en el desayuno y merienda habitual de muchos niños y jóvenes. El alcalde ha manifestado su deseo de que este sea el primero de muchos encuentros con jóvenes y niños de Almería para que estos sepan apreciar los beneficios de las verduras de la tierra. Con este objetivo el martes que viene, el día 28, por la mañana en el auditorio habrá una jornada formativa e informativa en la que van a participar alrededor de 750 niños con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años que corresponden a 13 colegios de la capital. Vamos a sensibilizarlos de la importancia que tiene comerse una fruta o comer una verdura mucho más que ir a por el típico bollo industrial que es grasa saturada, que no le aporta nada más que calorías y que no le aporta nutrientes adecuados como los que contiene la fruta o la verdura. Los 750 niños que provienen de 13 colegios de la capital y que tienen unas edades comprendidas entre los 11 y los 13 años asistirán a una obra de teatro realizada por el grupo Celebritas en la que, de manera divertida y amena, descubrirán esos beneficios, así como la cantidad de vitaminas que puede aportar una naranja a un plato de judías verdes. Del mismo modo, durante la jornada se contará con la participación de la pediatra Pilar Infante, que ofrecerá una charra a los niños y resolverá todas las dudas que tengan en relación a una dieta saludable. Además, se procederá a la entrega de unos premios a los mejores trabajos que los alumnos han realizado los días previos en clase, relacionados con la agricultura, la identificación de los productos que se cultivan en Almería y sus propiedades nutritivas de cada uno de ellos. Para finalizar esta actividad, se ofrecerá un desayuno saludable a los alumnos, que consistirá básicamente en fruta y hortalizas frescas de Almería.